¡Buenos días! Gracias por bajar este podcast de Media Master. Este es el Media Master Podcast. Hoy es jueves 21 de julio. Les saluda David Ríos y me encuentro con mi esposa Pamela Ríos. Y este es un podcast fresquecito. Y estamos celebrando ya oficialmente un año de que salió nuestro curso a la venta, al mercado, Media Master Course. Pamela, esto fue nuestro primer producto digital. Ahorita mucha gente está saliendo de la pandemia, ¿verdad? Buscando cosas que hacer. Y yo siempre he querido un producto digital. Siempre hemos promovido a negocios con nuestra agencia. Pero yo quería, queríamos algo que fuera nuestro, que nosotros pudiéramos promover y ayudar a los demás. Y lo logramos. Personas se inscribieron a nuestro curso. Y pues estamos bien agradecidos porque cumplimos una meta. Desde el principio hasta el final. Empezamos algo y lo terminamos. Buenos días. Feliz jueves. Me encantan los jueves, David. Estoy más que agradecida el día de hoy. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, inspirándolos y compartiéndoles esta gran meta que hemos hecho mi esposo y yo. Quiero felicitar en público al profesor David Ríos por haber hecho esta gran labor, este gran trabajo. Por haberle dedicado tiempo, por haberle dedicado experiencia, por haberle dedicado experiencia, por haber trabajado duro este gran año en poder lograr este gran curso que muchas personas hoy en día están dependiendo también. Y estamos muy contentos por todos ustedes que están queriendo iniciar un nuevo negocio, un nuevo aprendizaje. Una vez más, les queremos recordar que el curso de Media Master fue creado gracias a la experiencia, el trabajo y la dedicación que durante muchos años David y yo hemos practicado. Y como les digo, felicito a mi esposo de todo corazón por haber puesto cada minuto, cada esfuerzo en este gran proyecto, en habernos dedicado, en habernos enseñado a ustedes, a nosotros como familia también, lo importante que es la iniciativa, la ética y la disciplina para poder lograr lo que quieres. Y bueno, también Pamela, te quiero felicitar a ti porque fuiste parte creadora de este curso, fuiste mi modelo y bueno, todo el éxito que hemos tenido, pensamos, uno se pone a pensar, bueno, ¿qué es el éxito? Cuando sabes que has tenido éxito, muchas personas piensan que el éxito tiene que ver con el dinero, el dinero es muy importante, no hay que decirlo obvio, ¿verdad? El dinero es muy importante, el dinero puedes ayudar a más personas, ayudarte a ti mismo, ayudar a tu familia, pero va más allá que solamente hacer dinero. El éxito puede ser empezar tu propio negocio, si eres un artista, grabar tu propio disco, ¿verdad? Si eres soltero, tal vez empezar tu familia, comprar tu casa, conseguir el trabajo de tus sueños. Uno de los sueños míos era trabajar para Univision, entonces yo cumplí esa meta, llegué a Univision, trabajé ahí por 11 años. Entonces, para mí, haber lanzado Media Master fue un éxito porque creamos algo que no existía, creamos algo desde cero, desde el aire, desde una idea, todo empezó con una idea y esa idea nos gustó, tomamos acción y pusimos nuestras metas para alcanzar ese goal, esa meta. Y parte del propósito de este podcast es para inspirarlos, si nos estás escuchando en YouTube, en Spotify, en Alexa, y si algún día has pensado crecer en tu negocio o crecer en el trabajo en el que estás, pues que le sigan echando ganas. Muchas personas, ahorita me estoy dedicando yo más en trabajo en los medios, pero trabajar desde casa. Uno de las metas mías, de los sueños míos era independizarme, empezar mi propio negocio y estar con mi familia, estar con mi esposa y ver a mis niños crecer. El otro día le dije a David, le dije a David y a Victoria, mi hija, le dije, ustedes saben que ustedes los he visto crecer día a día a día. No ha habido ningún día desde que no los he visto. He estado con ellos todos los días, ya tienen ocho y nueve años, y eso para mí es un logro, poder estar ahí para mi familia. Hay muchos padres que para ellos viajan mucho, no están en la casa mucho, se pierden fiestas, momentos muy especiales, y está bien, ¿verdad? Cada quien tiene sus prioridades, pero una prioridad para mí era poder estar con mi familia y verlos crecer y ayudarlos a ellos. Entonces, esa es una meta, ese es un logro que hemos tenido. Otro logro que hicimos en el 2018, cuando me salí de Univision, es empezar mi propio negocio. Y tú y yo empezamos Rivers Media, y ahora tenemos nuestros clientes. Entonces, amigos, todo es posible. Lo que se requiere es esfuerzo. El trabajo que uno se tiene que enfocar en qué es lo que se les facilita más. A lo mejor eres, eres bueno en la cocina o en la construcción, o un buen ingeniero, un programador de software. Uno tiene que hacer lo que se les facilita, lo que te gusta, y darle al 100% por ese lado. Y eventualmente el trabajo ya no se siente como un trabajo. Se siente como natural, como un extra, como una extensión de lo que haces. Y ahorita nos enfocamos en la comunicación. Y es lo que hacemos, comunicamos. Lo que hacemos tú y yo no hacemos productos físicos. No tenemos algo físico que le podemos entregar a una persona. O no hacemos un servicio como un dentista, que pone frenos, que es verdad, puedes ver los resultados físicamente. Tú y yo trabajamos, y la gente escuchando este podcast, si lo están escuchando, trabajamos en un mundo de información, de proyección, de logos, de imaginación, de creatividad. No lo puedes tocar, no lo puedes oler, pero lo puedes ver y lo puedes escuchar. Y eso tiene mucho poder. Y si algún día ustedes han pensado dedicarse al mundo de la comunicación y hacer esto su carrera, ser un buen dinero, tener su propia familia, comprar su casa, es posible porque Pamela y yo lo hicimos, lo estamos haciendo. Vivimos aquí en Austin, Texas. Yo soy de la frontera, soy México-americano. Mis papás son inmigrantes. Se vinieron a este país sin hablar el idioma. Pamela, tú eres inmigrante, naciste en Chihuahua. Entonces, para ti también, el estar aquí en Estados Unidos, abrir tu propio negocio, lanzar este curso, eso también es un logro, ¿verdad? No hemos vendido un millón de cursos, ¿verdad? Como dicen, no hemos ganado un millón de dólares con esto, pero para allá vamos. Ahora esa es nuestra siguiente meta, ganar un millón de dólares. Entonces, si no tenemos nuestras metas claras, no vamos a llegar a ella. Entonces, tenemos que tener nuestra estrategia, tenemos que tener nuestras metas, a dónde queremos llegar, por qué lo queremos hacer, y ya todo va cayendo en su lugar, pero sí requiere, lo que hacemos no es difícil, es muy fácil. Cualquier persona lo tiene que hacer. Lo que sí se requiere es esfuerzo y disciplina. Y eso es lo que hemos estado trabajando tú y yo también mucho, es en la disciplina, en ver proyectos desde el principio hasta el final. Terminar algo y si no funciona, hacerlo otra vez y seguirlo trabajando. Así es, amigos. Desde un principio que mi esposo y yo empezamos a trabajar juntos, desde el primer día empezamos a trabajar en fotografía y cámara. Yo recuerdo que éramos novios cuando David me dijo, necesito ayuda en un evento, necesito un fotógrafo. Yo le dije, pues yo te ayudo. Y han sido experiencias muy bonitas, como les digo, donde he aprendido bastante. De hecho, tuve la oportunidad de trabajar también con otro fotógrafo, Faustino. ¿Te acuerdas? Gran, gran fotógrafo. Y para mí eso ha sido, esa es una de las experiencias que tienes que tomar en cuenta cuando trabajas con los demás. Yo trabajaba con mi esposo cuando éramos novios y admiraba su trabajo. A mí me gustaba ver el resultado del video y el resultado de la fotografía. Tanto me gustó que le dije, yo te ayudo. Yo te echo la mano, yo aquí estoy para ti, vamos a entrarle, yo te ayudo. Y el haber trabajado también con esas personas donde dan lo mejor de sí, te enseñan. Me acuerdo que Faustino me decía, mira, de esta manera, mira para allá y todo. Entonces aprendí, aprendí de todos ustedes. Pero para mí una de las cosas más importantes siempre ha sido prioritarizar. Nunca olvidarte de las cosas primordiales. Como experiencia, les platico, han sido muchos años de sueños, de crecimiento, de caídas. Como dice David, yo soy inmigrante. Yo llegué a este país muy joven a la edad de 15 años. Y una de mis metas era, obviamente, poder ser una persona legal en este país. Obviamente uno de los gran sueños es llegar a este país y poder estar con todas las reglas, con todos los requerimientos que este país te requiere. Pero no fue fácil. Han sido, fueron años de tener que vivir como inmigrante. Tener que pasar experiencias que a uno le lastiman y aún así son memoria. Y Dios permitió que yo pasara esas experiencias. Pero como decía mi madre, venimos a este país no para quedarnos atrás. Para mí ha sido una gran experiencia poder aprender cosas nuevas. Pero también ha sido muy importante las cosas que aprendí, dejarlas para las personas como experiencia y como testimonio. Yo tengo la dicha de poder escuchar personas que me digan, necesito trabajar contigo o necesito que trabajes para mí. Cuando una persona, cuando una persona exitosa, una persona dedicada, preparada, te dice, me gustaría que trabajaras para mí. No hay satisfacción más grande del saber que otra persona más vea tus cualidades sin que tú mismo lo veas. Todos estos doctores con los que trabajé, yo saqué una licencia para trabajar en el ramo dental. Soy su asistente dental también. Y el haber trabajado con personas profesionales, horas largas, largas horas, ha sido uno de los éxitos que yo ya he logrado. Y que hoy puedo proyectar. Y me gusta demostrárselo. Y a las personas que más quiero enseñarles y demostrarles cómo se debe de trabajar es a mis hijos. Sí, le enseño a mi esposo, le demuestro a mi esposo, le demuestro a aquel entonces, al que era o la que era mi jefe, que el trabajo yo lo podría desarrollar y que yo lo podía elaborar de una manera tranquila, pacífica. A veces cometemos errores, es lo normal que no somos humanos. Pero cuando esa persona queda satisfecha con el trabajo que tú le diste, no tiene precio. Yo llegaba del trabajo a lo mejor cansada, largas horas, por haber estado parada en la clínica, más de 12 horas. Y al haber escuchado, cuando tomé la decisión de tomar un espacio para poder dedicarme a mis hijos, esa es otra meta de éxito. Poder yo estar en casa con mis hijos, levantarlos, llevarlos a la escuela, prepararles la comida y dormirlos. Estar con ellos, dedicarles el tiempo, saber con quién hablan, qué es lo que aprendieron ese día. Ese es otro éxito, ¿verdad? Entonces, al haber yo entrado a trabajar con personas y ponerme en meta que cualquier cosa que yo haga, lo tengo que hacer bien, me va a abrir las puertas en cualquier ramo. Lo que hemos aprendido, y bueno, yo lo reconocí hace mucho tiempo, que tenemos que cambiar nuestra mentalidad de consumidor a productor. O estás consumiendo, especialmente nosotros que trabajamos en el medio de información, de comunicación, o estás consumiendo Facebook, Instagram, Twitter, viendo los feeds, en TikTok, viendo, 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 lo que es una pérdida de tiempo muchas veces. Venimos a lo mismo. ¿Qué es la prioridad? Exacto. Ahí es en donde tenemos que tener bien en claro cuál es la prioridad. Cada minuto que corre, ya no vuelve a regresar. Y ese minuto que se perdió, ni lo aprovechaste, y lo perdiste. Regreso a lo que estábamos hablando, de qué podemos medir en este primer año, no solamente en los estudiantes que se inscribieron, o el dinero de la venta del curso, sino qué valor dimos a los que están viendo nuestro contenido, qué es lo que estamos enseñando, cuál es nuestra filosofía. Regreso a lo de productor versus consumidor. Como productor, durante este año subimos muchos reels, subimos flyers del curso, subimos publicidad, hicimos publicidad en Facebook, corrimos publicidad pagada en Facebook, subí videos a mi canal de YouTube, grabamos podcast, creo que llevamos más de, tengo que ver ahorita el número, pero más de 15 podcasts. Eso quiere decir que hicimos mínimo un podcast al mes. Entonces, no nada más hicimos un curso, lo empaquetamos y lanzamos el website, sino hicimos todo eso y después empieza el trabajo del mercadeo. Y muchas personas, yo conozco mucha gente súper talentosa que les falta trabajo, no tienen trabajo. Y eso es por falta de mercadeo. Tú puedes tener el mejor producto, pero si nadie sabe de tu producto, no lo van a comprar. Entonces, tener un producto es bueno, tener talento es bueno, pero también lo tienes que dejar volar, lo tienes que dejar, este, dejar que las personas lo conozcan. Y ahorita, no sé si te he dado cuenta, pero la competencia entre Instagram y TikTok está muy, muy buena. TikTok, el año pasado, antepasado, subió de popularidad, todo el mundo está bajando, especialmente durante la pandemia, todo era TikTok. TikTok, entonces Facebook e Instagram son la competencia de TikTok, ¿verdad? Son la competencia. Antes Instagram, por ejemplo, era fotos y stories. Bueno, déjame, me hago un poquito más para atrás. Let me go back a little bit. Primero era Snapchat, ¿ok? Nomás para que vean la evolución y de siempre cambiar la estrategia para trabajar. Antes era Snapchat. Primero era Instagram y Facebook, ¿verdad? Después salió Snapchat. Lo que Snapchat hacía es que después de 24 horas, el video desaparecía. Pero todo el mundo estaba en Snapchat. Así que Instagram sacó lo que se llama stories, Facebook stories, Instagram stories. Publicabas videos y después de 24 horas se borraban. Después llegó TikTok. Y TikTok eran videos similares, cortos, videos cortos, pero ya se quedaban publicados. Entonces todo el mundo empezó a estar en TikTok. Snapchat todavía sigue. Entonces lo que está pasando es que las redes están compitiendo por nuestra atención. Quieren que nosotros estemos clavados, picados y consumiendo, consumiendo, consumiendo. Las redes sociales están diseñadas para que uno se quede picado y sigas consumiendo, consumiendo, consumiendo. Y lo que pasa es que uno deja de producir y te devuelves en consumidor en lugar de productor. Por ejemplo, estamos produciendo este podcast. ¿Por qué? Porque queremos ser productores. Queremos comunicar, ¿verdad? Ahora lo que está pasando, Facebook e Instagram sacaron Reels, R-E-E-L-S, Reels, para competir con TikTok. Entonces ahorita TikTok, porque si te quedas más tiempo en la red de TikTok o Instagram, eso es bueno para ellos porque te pueden seguir dando publicidad y publicidad. A las redes es como una estación de radio, una estación de televisión. No les conviene que te vayas o que ya no los escuches. Los tienes que estar escuchando para que ellos puedan vender publicidad. Así que ahorita la competencia está muy buena y eso quiere decir que hay oportunidades para todo mundo para crear, porque la audiencia ahí está. Ya están en sus teléfonos. Muchas veces yo estoy pasando por el centro de Austin. Hay mucha construcción, muchos edificios. Ahorita Austin es un boom. Y ves a la gente caminando en sus teléfonos, gente en la construcción, en sus descansos, en la hora de lonche. Todo el mundo ya no están platicando entre ellos mismos, están en sus teléfonos. Entonces esas son oportunidades perfectas para tú, para uno poder dar un servicio, comunicar algo de información que los va a ayudar, que los va a inspirar. Mucho también es entretenimiento. Vamos a ser honestos. Mucha gente quiere perder el tiempo, no quiere, quieren descansarse, quieren desconectar de la realidad del trabajo y ver entretenimiento. Exacto, pero es igual, es lo mismo. El chiste es conectarte con una audiencia. Y regreso a por qué hicimos este podcast del día de hoy. Porque también es importante, regreso una vez más, a la prioridad. La prioridad de poder crecer como persona debe ser importante. Somos consumidores, pero podemos llegar al ramo equivocado por estar consumiendo, 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 consumiendo. Nuestros ojos están consumiendo, nuestros oídos están consumiendo. Pero regreso al principio, David. Regreso al principio del por qué estamos una vez más aquí queriendo comunicar, queriendo ser testimonio para ustedes. El poder enseñarles y demostrarles que sí se puede. Una vez más me mencionaste mi estatus migratorio en aquel entonces, cuando éramos novios, ¿verdad? Las limitaciones hasta donde uno llega en ciertos departamentos. No puedes viajar, no puedes tener trabajo. Entonces, el haberte esforzado, haber trabajado, tener la ética y la disciplina de querer crecer. De que si sabes que estás en este país para crecer, lo tienes que hacer. Tiene que venir de a uno. Tiene que ser una... Y estábamos leyendo un libro de George Stanley en donde nos enseña que sin disciplina no vas a poder lograr hacer nada. Porque es disciplina llegar a tu trabajo a tiempo. Es disciplina comer los alimentos correctos. Es disciplina levantarte en el tiempo correcto. Es disciplina, es disciplina, es disciplina educar a tus hijos, enseñarles lo bueno y lo malo. Podrás tener el mejor trabajo, podrás tener el mejor pay rate, como lo dicen. Pero si tu disciplina disminuye, si no proyectas lo que realmente debes de estar trabajando en, no vas a inspirar a nadie. Aún así, como profesional, si en un departamento llegases tú a fallar, va a llegar otro departamento en donde vas a fallar. Puedes decir, si no te levantas temprano, te va a fallar la comida en la mañana. Si no te falla la comida en la mañana, vas a tener que gastar dinero. Si gastas dinero, vas a tener que trabajar más por ese dinero y constantemente va a llegar. Es una disciplina. Tenemos que entrar en una disciplina y es por eso que Media Master se logró. Media Master se logró porque llegamos a una meta en donde dijimos, ok, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos pasado por las experiencias. Vamos a enseñarles lo que son facts, ¿verdad? Empezamos a trabajar como fotógrafos. Empezamos aprendiendo desde cero. Me acuerdo que tardábamos horas en poder sacar la foto que queríamos sacar. Empezar desde cero y llegar a esa meta de poder lograrlo y ser inspiración para los demás no tiene precio. No tiene precio. Y felicitamos a todas las personas que compraron el curso. Les damos nuestro más grande y sincero agradecimiento por haber confiado en algo que nos dio fruto desde el día número uno. Media Master solamente es el paquete donde nosotros les enseñamos cómo lo hicimos. Pero, cómo lo hicimos y por qué lo hicimos ya viene de nosotros. Viene de nosotros no nada más querer poder terminar de pagar nuestra casa. No es nada más natural que quieras comprarte ese pastel para el cumpleaños de tu hijo ese día. No, es importante saber que lo que estás trabajando te da buen resultado. Escuchamos al pastor Shostanley y dijo, Sigue haciendo lo que estás haciendo y seguirás teniendo lo que estás teniendo. No es ciencia. Es algo muy claro. Dios nos enseña a entender las cosas muy simple. Dios te da la manera de escoger irte por el camino de la izquierda o el camino de la derecha. Si sabes que el de la derecha no es y aún así quieres seguir yendo, vas a batallar. Pero si sabes que es el de la izquierda y algo te dice que es el camino correcto. Dale por ahí. Y no estás muy seguro, y no estás muy seguro, pero algo te dice, es este, confía en mí. Dale por ahí. También, como le digo, felicito a mi esposo por trabajar largas horas. Lograste la meta de trabajar en casa. David, les recuerdo, David es profesor de la universidad. Enseña comunicación y mercadeo. Y el verlo, levantarse a veces a las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque a las 8 de la mañana ya sus hijos requieren de su tiempo. Y tenemos que tener un buen plan cada día. ¿Qué es lo más importante? La prioridad. Esa palabra ha estado en mi mente durante muchos años. ¿Por qué? Porque yo he visto, yo he puesto, y yo creo que a todas las personas le han pasado, hemos puesto prioridades en lugares o en ocasiones en donde no debemos ni siquiera estar ahí. Pero la prioridad de saber qué es lo más importante es la clave de poder lograr tus metas. Entonces, tener disciplina, tener buena actitud, eso es otra de las cosas que tenemos que trabajar como seres humanos. Nosotros, yo y David, tenemos que llegar con nuestros clientes con mucho ánimo, con muchas ganas. Desde que sabemos que el cliente que está vendiendo el carro no tiene un buen día, ahí estamos nosotros para echarle la mano. A veces llegar con un cafecito. ¿Qué pasó, don? Le decimos. Échale ganas. Ese carro se va a vender. Sí se puede. Ustedes son inspiración como otras personas son inspiración para ustedes. Yo he estado a veces en situaciones en donde el jefe ha tenido un mal día y uno tiene que llegar y decirle, ok, yo sé que tienes un mal día, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo ayudar? Aquí estoy. Voy a salir dos horas más tarde. Ok. Está bien. Hay que ser, hay que ser solución. Es bueno tener la solución para los demás. Estaba escuchando un sermón el otro día. Y tenemos que trabajar para la salvación de los demás. Hay que salvarles el día. Hay que salvarles el día. ¿Verdad? Y en realidad yo y David nos mantenemos hablando el uno al otro cuando llega a la casa. Fíjate que me pasó esto. O a veces yo vengo y le digo, mira, fíjate que me pasó esto. Y tener la satisfacción de que otra persona está feliz en ese momento por lo mínimo que hiciste. Por decir, que le hayas pagado el café a la persona de atrás. Hombre, deja tú. Sí, está bien. Eso es bueno. Pero muchas veces en las redes alguien te dejó un comentario. Un comentario que nada más a lo mejor tú lo has leído. Dices, wow. Esa persona dijo gracias. A esa persona los inspiré. Esa persona recibió mi mensaje y les ayudé. Les hice el día. A esa persona. A esa persona. Eso no tiene un valor monetario. Tiene mucho valor de ánimo espiritual. Este. De energía. Te da energía. Y esa energía la puedes utilizar para algo bueno. Y esa energía paga. Exactamente. Te paga a ti. Exactamente. Esa energía ya tú. Te hizo un depósito. Te paga. Te paga. Te hizo un depósito. ¿Por qué? Porque viste que tu energía, que tus ganas, que tu palabra o la palabra que le dices a la persona fue completamente un cambio de 180 grados. Y eso tú lo tomas como experiencia y ya se te queda y lo sigues practicando. Tener una buena cara, ser agradecidos con lo que tenemos. Como dice David, no hemos llegado al millón. Pero aún así, dentro de nosotros, internalmente, ya somos millonarios. ¿Por qué? Porque una vez más les comparto mi testimonio de ser mamá, de levantarme todos los días, de preparar el desayuno para mi familia, de prepararles, de vivir en este país, de haberlo logrado, de poder estar aquí para mi esposo, ayudarlo, apoyarlo. Y uno de mis trabajos favoritos, a pesar de que me gusta ser fotógrafa, de que soy maestra pereescolar y que también me gusta mucho hornear, porque también me gusta hornear y también vendo pasteles. On the side, como dicen. Amistades que se han quedado clavados con mi servicio. Que por cierto, hay unos pasteles que les debes a unas personas. Ah, muchos. Que te han pedido pasteles. Sí, 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 aquí estamos. Aquí estamos para servirles. Pero a lo que voy es que todos estos trabajos que yo elaboro, siempre lo hago pensando en que soy muy dichosa en poder lograrlo. Ya lo tengo y no lo voy a dejar ir. Saber que estoy levantándome todos los días y levantar a mis hijos todos los días es un trabajo que no puedo dejar ir por ponerle la prioridad a otro elemento que a lo mejor viene. Y van a venir las puertas, van a seguir tocando. Pero tú tienes que estar bien enfocado qué es para ti. Hace un año, ¿recuerdas? Me llegó una oferta de trabajo para otra compañía, otra compañía dental que quería que yo trabajara para ellos. Y con todas las ganas del mundo. Y que alguien te diga, fíjate que te necesito, esto es lo que te voy a pagar. Y te necesito aquí estas horas. Te lo plantean muy bonito. Pero sabíamos cuál era nuestra meta. Y hay que saber cuál es. Nuestra meta. Regresamos a las metas, amigos. Y cuál es tu necesidad. Para mí la felicidad es saber que mis hijos traen su lonche con ellos. Y que están comiendo lo que yo les preparé. Y que tú los llevaste a las cuantas y tú los recogiste. Para mí la felicidad no es saber que aún estoy en el trabajo. Ok, son las tres de la tarde. Mi esposo va a recoger a los niños. Son las tres y media. Ya los recogería. Son las cuatro. Ya comerían. Estar yo en otro trabajo no es lo importante. Eso no es lo importante. Lo importante para mí y para muchas personas es estar bien parados en el hielo que está flotando en el mar. Porque si te tambaleas, te vas a caer y te va a dar frío. Correcto. ¿Verdad? Entonces, regresamos una vez más a, bueno, yo regresé una vez más a felicitar a todos ustedes por haber confiado en este producto, por haber confiado en nosotros. Seguir escuchándonos y permitirnos ser inspiración y apoyo para ustedes. En lo personal, yo como Pamela Ríos, esposa de David Ríos, uno de mis trabajos favoritos ha sido siempre hablar con las personas. Me encanta platicar, me encanta reírme, me encanta sonreír, me encanta conocer personas nuevas. Y he aquí porque seguimos luchando, trabajando cada día en un país en donde se nos abrió la oportunidad, donde se nos dio la oportunidad, en un país donde se nos dio la oportunidad y no podemos dejarla desperdiciar. Muchas gracias, Pamela, por tu testimonio, como siempre. Y bueno, amigos, ya nos pasamos de la media hora. Muchas gracias por escuchar este podcast. Pamela y yo tenemos un PDF, un reporte gratis que hicimos. Si lo quieren descargar, les damos nuestros siete secretos al éxito. Siete secretos al éxito. Vayan a mi website, mediamastercourse.com, diagonal, siete secretos. Es un reporte, un PDF de diez páginas. Lo pueden bajar donde les voy a dar los siete secretos al éxito, cual sea tu éxito. Les voy a dar uno de los secretos que tengo en ese reporte. Uno de los secretos es tener otra persona contigo en la lucha. No tienes que ser el número uno en todo. Puede ser el número dos. El número dos es muy importante. Al número dos le va muy bien también. Puede ser el mejor número dos. Pamela, para mí, ella es mi pareja, es mi mano derecha, es mi business partner. Ella es dueña también de Rivers Media, de Media Master. En Univision, mi jefe, él era, yo era su mano derecha. En los Grammys, la directora, yo era su mano derecha. En la radio, yo fui programador, yo tenía mi mano derecha. Entonces, siempre vas a necesitar un equipo. Es muy difícil llegar a tus metas solo. Hay unos millonarios de Estados Unidos de muchos años. Se llama Warren Buffett y Charlie Munger. Ellos dos han creado riquezas, fortunas. Y ellos dicen negocios internacionalmente. Búsquenlos, Charlie Munger y Warren Buffett. Y ellos te van a decir, si no fuera uno por el otro, no hubieran podido alcanzar todas estas metas y creado tantas riquezas. Así que uno de los secretos es tener a otra persona a tu lado. Puede ser un coach, puede ser un maestro, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un amigo. Uno de mis clientes que tienen clubs nocturnos aquí en Austin, tienen varios clubs. Uno de los líderes de entretenimiento en Austin son dos árabes que fueron amigos desde Lebanon y siguen haciendo los mejores amigos. Entre ellos dos llegaron a este país como barbacks, ayudante de los bartenders. Los que limpiaban las mesas, los que recogían las botellas. Todavía ni eran bartenders, pero ellos sabían que querían tener sus propios clubs. De bartenders se fueron, de asistente de bartender a bartender, de bartender a manager, de manager a dueños de club, de un club a otro club, de otro club a otro club. Y así fueron creyendo y ahora son exitosos. Pero no lo hicieron solos, Pamela. Y tú para mí eres mi pareja, eres mi coach. Yo soy tu coach. Los dos nos ayudamos uno al otro. Y gracias a ti, gracias a Dios, hemos podido lanzar Media Master, lanzar nuestra agencia de Rivers Media. Si no fuera por ti, yo no me hubiera salido de Univision porque dije, o me quedo en Univision o me independizo. Tengo mi esposa que es súper talentosa. Tienes que tener otra persona que te ayude. Puede ser un pastor de una iglesia. Pero necesitas ese apoyo. Y si no lo tienen, amigo, aquí estamos nosotros para ayudarles. Aquí está mi esposa Pamela y un servidor David Ríos. Búsquenos en las redes. Mi esposa Pamela Ríos Blog y un servidor David Ríos TV. Si quieren ese reporte gratis que les mencioné, vayan al website MediaMasterCourse.com diagonal siete secretos para que bajen ese reporte y vean nuestros siete secretos al éxito. ¿Alguna otras palabras, mi amor? Así es. Me sé, pues, una vez más. Colega. Una vez más, pues, queremos, quiero felicitarte a ti por este gran trabajo, un año en donde sacamos el curso de Media Master. Pero antes que eso, felicidades por haber logrado y por haber creído también en mí. No se agüiten si ustedes son los number twos. Yo siempre he sido asistente dental. Exactamente. Cuando empecé a ser maestra, fui asistente de maestra. Entonces, siempre, siempre está bien estar atrás de alguien. Así es. Aprendes demasiado. Yo aprendí ser fotógrafa de un gran productor que me decía, mira, así, haz esto de esta manera. Ahora él es el que me manda. Me dice, Pamela, vete a tomar unas fotos porque tengo mucho trabajo. Pórale, vamos a darle. Ahorita le estoy enseñando cómo administrar las redes de los clientes que manejamos, ¿verdad? Pamela, tienes que aprender a usar el Facebook Business Suite. Pamela, tienes que saber cómo usar Google. Tú, ahora tenemos nuestra cuenta de Gmail para la agencia. Vamos a empezar a usar email, email, email. Entonces, siempre aprender algo. Sí, y no estar consumiendo. No sean consumidores, amigos, sean productores. Sean productores. Y si están consumiendo este podcast, les agradecemos de todo corazón. Es con propósito para que ustedes se inspiren, crezcan y puedan lograr sus metas. Les mandamos un cordial saludo. Nos escuchamos probablemente mañana. Probablemente mañana les vamos a dar otro podcast. Díganos, comenten qué les gustaría aprender, en qué les podemos ayudar, qué les gustaría, alguna pregunta en donde ustedes quieran aprender algo nuevo. Aquí estamos nosotros para ayudarles. Somos sus amigos y siempre vamos a estar comunicándoles cosas buenas. Un abrazo, un beso y nos vemos en la próxima. Adiós. Bye, bye. Un abrazo, un beso y nos vemos en la próxima. Un abrazo, un beso.